Soy Marcela Reyes de hispaniarealizada.com, que es una comunidad donde ayudamos a las hispanas a alcanzar sus sueños en los Estados Unidos, y estoy súper contenta de que nos des la oportunidad de hablar contigo sobre tu experiencia en este país. Gracias Marcela, para mí es el placer, realmente un honor siempre poder conversarles acerca de toda la labor que venimos desarrollando desde hace casi tres años, para los hispanos, para los latinos, quienes vienen a los Estados Unidos y tienen un sueño, y tienen muchas ganas de surgir, de crecer, de desarrollarse a nivel profesional, como seres humanos, y bueno, siempre mi propósito ha sido no solamente emprender, sino hacer que otros emprendan, es decir, empoderar a otras o a otros. Siempre tengo este lado feminista en el que obviamente lo hago para que las mujeres se inspiren en este sentido, pero siempre lo hago para todos los latinos de igual forma, me encanta que la gente logre entender que vivimos en una comunidad, vivimos en una sociedad y que tenemos que trabajar en conjunto. Bueno, déjame contarles a nuestra audiencia, aquellas que no te conocen, si yo sé que tú estás transmitiendo en vivo desde Instagram, pero hay muchas que aquellas que no saben quién es Patricia Ramos, aunque yo sé que muchas hispanas saben quién eres tú, pero déjame hablar un poquito sobre ti. Bueno, en su rol de actriz, Patricia ha demostrado su talento a través de la pantalla de Televen, con programas como Rompecoco Turbo, y tenelovelas como Gato Tuerto, y con todo el alma, en Benevisión. Fue formada por la Academia de Cine, Televisión y Radio de RCTV, asimismo se desempeñó como presentadora e inició su camino a lo grande en la pantalla chica. En los Estados Unidos trabajó como actriz por más de siete años y tuvo la oportunidad de demostrar más de sí misma. También en cadenas como Telemundo, Univisión y Caracol Televisión, le dio vida a varios personajes en telenovelas como Eva Luna, Más sabe el diablo, El clon, Corazón apasionado, Dama y obrero y La ruta blanca. Desde hace tres años mostró su faceta de empresaria y emprendedora, pero Patricia nos compartirá más al respecto. Patricia, cuéntame primero, ¿cómo llegaste al mundo de la actuación y modelaje? Bueno, en realidad empecé bastante pequeña en esto del espectáculo. Bueno, de hecho mi papá creo que está ahí presente y que puede dar un poquito acerca, o decirnos un poquito acerca de cómo ha sido mi trayectoria. Bueno, empecé bien pequeña porque tenía como que esa sangre, esa vocación por la parte artística. Siempre le decía a mis papás que quería ir a musicales o que quería hacer obras de teatro. Y bueno, desde bien pequeña empecé con musicales teatrales. Tuve la oportunidad de participar en diferentes manifestaciones artísticas, en el canto, en la actuación. Una cosa fue llevando a la otra. Ya a los 13 años empecé en el modelaje, a trabajar en pasarela, a hacer fotos, a hacer comerciales. Bueno, ya muy pequeña realmente empecé con todo esto. Tuve diferentes participaciones en diferentes manifestaciones artísticas, como te digo. Y bueno, luego de alguna u otra forma llego a la televisión, llego a Benevisión, becada por la Academia del Miss Venezuela, donde hice un programa de Misses. Ahí inició todo realmente. Luego de eso, en vista de que muchas personas habían visto mi participación en la pantalla, dijeron, bueno, ¿por qué no darle una oportunidad en una telenovela? Y ahí fue cuando me becaron en la Academia de Radio y Televisión, más conocida en Venezuela. Y bueno, de esa manera me inicié sorpresivamente, porque como que no estaba en mis planes, yo estaba estudiando, estaba en la universidad. Y yo decía, bueno, esto simplemente es un hobby, algo de lo cual yo estoy disfrutando, pero nunca me imaginé que se convertiría en mi profesión. Bueno, y me quedé trabajando con Benevisión, trabajé en diferentes telenovelas, luego trabajé para otro canal de televisión en Venezuela, que es Televen. Trabajé casi cuatro años y medio para ellos. Y sorpresivamente también para mí, el entender que de repente llega una opción, una muy buena propuesta de los Estados Unidos, de uno de los canales más importantes de habla hispana, que es Telemundo. Yo para ese momento había terminado mi labor para Televen, que era el canal que llaman La Abuelita Roja en Venezuela, y estaba dedicada enteramente a mis pacientes, porque yo estudié psicopedagogía y psicología aquí en los Estados Unidos, y bueno, yo siempre he estado dedicada al tema de la psicología, entonces estaba viendo pacientes y dijeron, me voy a dedicar enteramente a mi profesión. Y bueno, por cosas de la vida, me llaman y me dicen aquí en Miami, Patricia, tienes que venir, vamos a contratarte, vamos a hacer un proyecto y queremos que tú estés. Y desde ese mismo momento decidí venir a los Estados Unidos, me casé con Telemundo casi seis años, haciendo diferentes proyectos para ellos, casi, eso fueron siete proyectos que hice para Telemundo, luego trabajé también para Univision, trabajé también para la cadena Caracol y para Netflix, de la mano de Netflix, y bueno, yo dije, este es el momento más importante para mí, pero no estoy, estoy en ese momento en que estoy feliz y estoy contenta a nivel profesional, pero hay algo que está faltando, y es mi desarrollo personal y profesional, entonces el desarrollo personal viene dado por mi angustia o mi preocupación por los demás latinos, por todas las personas que están llegando a los Estados Unidos y no saben cómo llegar acá, a quién preguntarle, a quién decirle qué deben hacer, a quién acudir, entonces yo dije, yo tengo una labor, yo tengo una misión con los latinos, con los hispanos, y mi misión está en ayudar y cooperar, porque toda mi vida he venido desarrollando mi carrera, mi vocación como psicólogo ha sido ayudar, apoyar, y dije, de alguna forma lo tengo que hacer, entonces este es el momento perfecto para yo poder hacerlo, entonces junto o en paralelo con mi carrera artística, desarrollé planes o algún tipo de programas que me permitían ayudar a los latinos, a los hispanos que estaban llegando a los Estados Unidos. ¿Hace cuánto llegaste aquí a los Estados Unidos? Hace siete años y diez meses ya, casi ocho años. Wow, llevas ya bastante tiempo acá. Sí. ¿Cuáles fueron algunos de los obstáculos que tuviste que vencer cuando llegaste aquí? Guau. Sí, vamos a hablar de obstáculos, vamos a colocarlos por tipo de obstáculos, en este caso vamos a hablar primero del emocional, el segundo laboral, y el tercero quizás el tema de los estatus o el tema legal, emocional porque definitivamente alejarte de tu familia, de tus seres queridos, de tus amigos, de tus raíces, de tu comida, de tu clima, ya resulta súper doloroso y súper complejo el poder adaptarte a un sistema totalmente diferente. Y tú muy bien lo sabes, Marcela, Venezuela es un país bendecido, es un país con un clima espectacular, y entonces era como que bueno, vamos a empezar en un nuevo país, con gente totalmente diferente, con un sistema súper complejo, para mí era complejo porque obviamente te estás adaptando a algo nuevo, y yo creo que a todos nos pasa, cuando estamos llegando a un lugar nuevo y no conocemos absolutamente nada, creo que en principio el aspecto emocional es lo que más nos afecta, ¿no? Segundo, el aspecto de tipo legal, pues siempre fue una incógnita, algo que generaba angustia, y bueno, ¿ahora qué hago? ¿y ahora qué me dirijo? ¿y quieres una persona más adecuada para que me ayude en ese sentido? ¿será que estoy haciendo lo correcto? Ese tipo de cosas como que son las que siempre te generan mucho miedo, básicamente tiene que ver con eso, y bueno, la parte profesional, no es ser un obstáculo, porque realmente no fue un obstáculo, sino que diferentes situaciones se vinieron presentando, y el saber elegir quién era la persona más adecuada, por ejemplo, el que sea tu agente, tu manager, o la persona que te lleve, a quién dirigirte, o a la producción con la cual deberías trabajar, que te vaya a hacer crecer, desde el punto de vista profesional lo estoy diciendo, y a nivel artístico también, entonces ese tipo de cosas como que se te van presentando en el camino, y tienes que tomar la decisión más adecuada, probablemente en mi caso yo no puedo considerarlo como un obstáculo como tal, sino como cosas que se me presentaron en el camino, porque creo que a la final sí tuve tu éxito. ¿Cómo pudiste superar alguno de esos obstáculos? ¿Qué hiciste para superar esos obstáculos? Bueno, en principio, la parte emocional, pues, gracias a Dios, tenía las herramientas psicológicas, que me permitían salir adelante, pero un buen dato, para todos los latinos, o hispanos que nos están llegando a los Estados Unidos, es que siempre acérquense a personas, quienes les resulten confiables, personas que quizás hayan atravesado, el mismo camino que ustedes están empezando, personas que están viviendo la misma situación que tú, entonces yo puedo imaginarme que la solución de poder solventar obstáculos es acercarte a personas quienes te puedan apoyar, quienes te puedan impulsar, quienes puedan cooperar contigo, creo que es la mejor forma, en mi caso siempre opté por acercarme a profesionales, a personas que resultaban de confianza en mi carrera, o en mi trabajo, e incluso a nivel familiar, siempre lo que hice fue acercarme a estas personas, quienes yo sabía que me podían ayudar, eso es importantísimo, cuando llegas a un país extranjero, y tener la oportunidad de poder acercarte a personas quienes te cooperen, esa es la clave. Bueno, hablemos primero de tu organización, Artistas en USA, ¿cómo lo dices por lo general? Artistas en USA e Inversionistas USA, pues, hermana. Hablamos primero de Artistas en USA, ¿cómo nació? Artistas nació, Artistas en USA nació por esta misma razón, esta motivación, esta preocupación, por los latinos, especialmente por mis compañeros, por mis colegas, que llegaban al país y decían, Patricia, no sé qué hacer, no sé a quién dirigirme, Patricia, tú me puedes ayudar, tú me puedes dar un consejo, ¿será que voy hasta abogado? ¿será que me entrevisto con tal agente? O sea, todo este tipo de cosas me generaron mucha angustia, y dije, no, o sea, no podemos seguir llegando desinformados, y tampoco debemos emigrar sin una planificación, cuando nosotros siempre digo, siempre hay que tener un plan A, un plan B y un plan C, ¿cómo venir? ¿en qué condiciones venir? El plan A siempre va a estar dirigido hacia el, ¿cómo vas a llegar a ese país? ¿cómo llega a ese país a nivel de estatus legal? Segundo, trabajo y tercero, vivienda, son como las tres cosas fundamentales, y Artistas IBCI es una organización que se encarga de apoyar a todo el talento latino en los Estados Unidos, y de hacer ese proceso más sencillo, nosotros cooperamos con el artista, entendemos al artista, escuchamos sus preocupaciones, sus angustias, y le ayudamos en que ese proceso de poder estar aquí en los Estados Unidos, y poder internacionalizarse, sea posible, estando en Venezuela, estando en Colombia, estando en Ecuador, estando en México, en Argentina, en Chile, donde esté, podemos ayudarlos, y poder generar esa, esa transición de poder convertirse en un ciudadano, un latino, a convertirse en un inmigrante, pero un inmigrante inteligente, eficaz, profesionalmente hablando, desarrollándose en su carrera, que eso es lo que queremos, yo, eh, pude ver con mis propios ojos, a muchos de mis compañeros, de mis colegas, trabajando en otras labores, he visto a actores, grandes actores, latino, venezolano, trabajando de Uber, trabajando en McDonald's, trabajando en, envíos de, de, de comidas, en cualquier otra labor, que no es su profesión, y yo me he preocupado, eh, en ese sentido, porque, digo, todos merecemos trabajar, en el área en la cual, nos hemos, eh, desarrollado, en la cual, nos hemos dedicado, muchos años, de estudio, mere, todos los seres humanos, merecemos, hacer lo que nos hace feliz, entonces, y trabajar en lo que nos hace feliz, y entonces, yo dije, no, hay que buscar la manera, de apoyarlos, no solamente en el aspecto legal, sino a nivel profesional, y de generar una especie, de networking, que les permita, estar en contacto, con cada una de las personas, quienes están desarrollando, su actividad, o su rubro, y ojo, es muy importante, artistas y USA, se llama artistas y USA, pero no solamente para artistas, es para todo tipo, de profesionales, podemos hablar de médicos, podemos hablar de arquitectos, diseñadores gráficos, eh, personas, quienes tengan una labor, o una profesión, destacada, a nivel nacional, o a nivel internacional, opta, perfectamente, para este tipo de visa, o este tipo de programas, que nosotros ofrecemos, a los latinos, para que puedan venir, a los Estados Unidos, a residir, vivir, y poder, trabajar, sin problemas, artistas, o sea, artistas en su profesión, no necesariamente, no necesariamente, tiene que ser artista, porque muchas personas, también dicen, ay no, pero es que eso, es para artistas, nada más, no, 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 es para todo tipo, de profesionales, quienes estén cumpliendo, una labor, desde hace años, y, de alguna u otra manera, se han destacado, han sido reconocidos, tienen proyectos, importantes, entonces, es el momento de decir, bueno, yo tengo la capacidad, de desarrollarme, fuera del país, de internacionalizarme, y quien me ayuda, quien me da esa mano, para poder lograrlo, entonces, es justamente, eso que nosotros hacemos, desde el mismo momento, que, se contactan con nosotros, les generamos, todo un programa, de asesoría, para que vean, cuáles pueden ser, sus opciones, en los Estados Unidos, en su tipo de rubro, o actividad, que hayan venido desarrollando. Excelente, bueno, y cuéntame, la otra organización, que es Inversionistas en USA, o USA, Inversionistas USA, es la hermana de Artistas USA, porque, muchas personas, quienes no tenían, a lo mejor, una profesión, muy destacada, dicen, bueno, pero como hago, para ir a los Estados Unidos, y mira, yo tengo, una cantidad de dinero, que quiero usar, para poder vivir, en los Estados Unidos, para poder trabajar, o tengo mi compañía, y quiero, ponerla, en los Estados Unidos, entonces, nosotros, le damos la opción, a los latinos, de invertir, o de poner, su propio negocio, pero de manera inteligente, de manera eficaz, nosotros tenemos, un equipo, de profesionales, quienes, te van a orientar, en el área financiera, te van a decir, qué hacer, qué no hacer, qué errores, no cometer, me comentan, oye, pero es que yo, cuando estaba viviendo, en Colombia, montar un negocio, es sencillo, por esto, y por esto, y por esto, bueno, les voy a comentar, en Estados Unidos, también es sencillo, pero todo, requiere, de una planificación, y de una forma, de hacerlo, porque el sistema americano, es totalmente diferente, al latino, entonces, les advertimos, a los latinos, de qué hacer, y qué no hacer, a la hora de invertir, lamentablemente, vemos muchas personas, que vienen para acá, hasta con un millón, de dólares, y se terminan yendo, con 200 mil dólares, porque no supieron, hacer las cosas, entonces, es también, brindarle, esta mano amiga, esta mano, de apoyo, a los latinos, para que, inviertan, pero de manera eficaz, de manera inteligente, tenemos un equipo, que de verdad, son como, yo les digo, se terminan convirtiendo, en la familia de ustedes, porque nos terminan, preguntando, hasta dónde voy, a abrir una cuenta bancaria, cómo lo hago, o sea, desde las cosas, más básicas, hasta las más complejas, como por ejemplo, necesito hacer un business plan, y no sé quién, me puede hacer un business plan, y cómo hacerlo, y qué colocar, y qué no colocar, para que me aprueben, por ejemplo, un crédito, en los Estados Unidos, cosas sencillas, como esas, déjame un segundo, ajá, te sigo escuchando, Marcela, cuéntame, las redes sociales, cómo usas, tus redes sociales, para mejorar, el posicionamiento, de tus negocios, fíjate, en el caso, por ejemplo, de Instagram, que lo estamos usando, ahora mismo, me parece, estratégico, porque el Instagram, nos permite estar, como que en contacto, con todo nuestro público, con todas las personas, que nos siguen, todas esas personas, que tienen, como que hambre, de conocimiento, hambre, de aprendizaje, de saber qué hacer, qué no hacer, a la hora, de, por ejemplo, en nuestro caso, como latinos, si nos vamos a dirigir, a algún país, o queremos venir, a los Estados Unidos, cómo hacerlo, entonces, el Instagram, y el Facebook, nos ha permitido, estar en contacto, con nuestro público, e incluso, estamos iniciando, ahorita, un programa, para YouTube, donde nos permite, estar, en constante, contacto, no solamente, a través de posts, o de fotos, sino que, estamos haciendo, una línea completa, de videos, donde estamos, proporcionándoles, tips, a todos los latinos, a todas esas personas, que dicen, bueno, cuando llego al aeropuerto, qué hago, qué debo hacer, si el oficial, de inmigración, me pregunta, si vengo, a hacer, una solicitud, de inmigrante, o si me está preguntando, si voy de vacaciones, o qué debo hacer, aquí en los Estados Unidos, de cosas muy sencillas, cómo sacar, una licencia de conducir, cuando es el tiempo, perfecto, para introducir, por ejemplo, un caso de inmigración, con qué agentes, debo dirigirme, a qué puertas, debo tocar, a nivel laboral, cuáles no, cuáles sí, o sea, cosas muy sencillas, para, parecieran ser sencillas, pero para el latino, siempre genera mucha duda, entonces, bueno, estamos activos, en Instagram, a través de las redes, de arroba artistas en USA, o arroba artistas en USA, inversionista, es arroba inversionistas en USA, eso a través de Instagram, por Facebook, y por Twitter, es igual, artistas en USA, o artistas en USA, e igual, inversionistas en USA, igual, también pueden comunicarse, con nosotros, o pueden acceder, a través de, nuestra website, que es, www.artistasenusa.com, o, www.inversionistasenusa.com, también, a través de correos directos, aprovechando acá, que, que las personas me dicen, bueno, yo entré a la website, pero me siento más tranquila, si, si lo hago a través de un correo, porque es una solicitud, y lo quiero hacer de manera personal, entonces, info, arroba artistas en USA, punto com, e info, arroba inversionistas en USA, punto com, es fácil, porque las dos son artistas en USA, o inversionistas en USA, si, fácil, definitivamente, es fácil contactarte, hablemos ahora, de las mujeres, hispanas, que llegan aquí, y que tú has tenido la oportunidad, de asesorar, como, ¿cuáles son algunas de esas fortalezas, que tú has visto, que poseemos las hispanas? Es increíble, pero, pero, la hispana, tiene una, fortaleza, que no he visto, en otras nacionalidades, nosotras somos guerreras, somos aguerridas, somos, temerarias, somos mujeres, que, que lo damos todo por el todo, es increíble, pero, el sacrificar, todo por el todo, va a determinar, los resultados, yo considero que, las latinas, las hispanas, tenemos, esa capacidad, de superar, los obstáculos, o de superar, esas barreras, que se nos, se nos ponen, en el camino, y logramos siempre, superándolas, porque, tenemos siempre fe, y, y no sé, si, si, si les ha ocurrido, a ustedes, ver que, que, el latino, es muy creyente, muy creyente, tiene una fe, siempre absoluta, hacia Dios, y yo creo que, de ahí viene todo, cuando tú tienes fe, y estás positivo, logras todo lo que quieres, y yo creo que, esto es una característica, que siempre, ha representado, la hispana, la latina, cierto, estoy totalmente, de acuerdo contigo, en mi país, decimos, somos echadas, para adelante, me encanta, que dices guerreras, pero si, no nos damos, por vencidas, tan fácilmente, ¿cómo conjugas, tu vida artística, con la de ser, empresaria? Todo el mundo, me pregunta eso, y es una de las preguntas, más complejas, más difíciles, de responder, porque, mi día a día, es complejo, tengo muy poco tiempo, para mí, porque, lo tengo, dividido, entre la parte empresarial, entre ayudar a los latinos, a los hispanos, en cooperar, con cada uno de ellos, y darles el tiempo, que merecen, yo todos los días, me siento, en mi computadora, o estoy en la oficina, y estoy respondiendo, entre 25 y 30, correos diarios, solicitudes, preguntas, eso lo hago, todos los días, a partir de las, seis y media, siete de la mañana, y, paso, toda la mañana, haciendo eso, luego, me dirijo, a diferentes, tanto casting, como, callback, o, algún tipo de video, que tengo que hacer, siempre, para, para la televisión, porque, yo sigo trabajando, para la televisión, de manera, un poco, un poco intermitente, ahora mismo, soy imagen, de 14 marcas, en los Estados Unidos, entonces, es, dividir, mi tiempo, entre, todo lo que es, la parte empresarial, el apoyo, para los hispanos, y a su vez, el poder ser artista, pero digo, que siempre hay tiempo, para todo, y, también, estoy haciendo conferencias, yo también soy speaker, entonces, por lo menos, cada dos o tres meses, tengo una conferencia, que preparar, ahora, si Dios quiere, para finales de este mes, vamos a tener una, que es dirigida, para, para las mujeres, para empoderar, a las mujeres, y bueno, y eso te quita, muchísimo tiempo, yo digo, bueno, tiene que haber tiempo, tiene que haber tiempo, para todo, tiene que haber, debes ser muy buena, en el manejo, debes manejar muy bien, tu tiempo, con todo lo que estás haciendo, wow, debes de verdad, ser muy buena, en el manejo, el tiempo, hay que ser muy estricto, y muy disciplinado, disciplinado, sí, crear rutinas, yo siempre he dicho, que hay que crear rutinas, y ser disciplinado, y decir no a otras cosas, que no son importantes, no, así es, sí, hay que jerarquizar, bueno, jerarquicemos, lo más importante, y priori, priori, a ver, como digo la palabra, crear prioridades, generar prioridades, y de acuerdo a eso, vamos planificando, nuestro horario, de día, de semana, y yo creo mucho, lo que llaman, las metas diarias, las metas semanales, las metas mensuales, y las metas anuales, si lo tenemos bien claro, podemos hacer, todo lo que nos planteamos, correcto, sí, así soy yo, a mí me gusta planear, mi semana, mi mes, mi año, y hasta cinco años, así que, es lo que voy a lograr, de aquí a cinco años, ¿quién es tu principal, fuente de inspiración? ¿Quién es mi principal, fuente de inspiración? Bueno, fíjate, creo que, todo, siempre ha venido, en particular, como que una fuerza interna, que he tenido, desde muy pequeña, quizás a mí nadie, me ha dicho, qué hacer, o qué no hacer, mis papás, nunca me dijeron, debes hacer esto, o debes desarrollarte en esto, o debes trabajar en aquello, no, creo que siempre he tenido, una, una vocecita interna, que me ha dicho, yo debo llegar allá, y debo llevar, en forma correcta, y en grande, pero si me preguntas, a nivel inspiracional, pues siempre va a estar, mis padres, mi familia, el poderlos ayudar, porque yo he entendido, que a medida, en que yo crezca, yo puedo ayudar a los míos, a medida, en que, yo me haga, más, productiva, o que me haga, más exitosa, es para, para todas aquellas personas, quienes me rodean, o mis familiares, porque mi vida, siempre es ayudarlos, básicamente, creo que está, hacia, hacia ese aspecto, el, el poder crecer, pero en base, a mi idea, de poder ayudar, siempre a los míos, ¿cómo se ve Patricia, en 10 años? En 10 años, la verdad, bueno, me imagino en familia, me imagino en familia, me imagino, emprendiendo proyectos, siguiendo, emprendiendo proyectos, para latinos, creciendo, pero, ya, a nivel, ya, más, nacional, con inversionistas, y artistas, porque, ahora, básicamente, estamos trabajando, en, en la ciudad de Miami, la Florida, y estamos tratando, de expandirnos, a todos los Estados Unidos, poder, viajar a diferentes estados, y, dejarles saber, todo nuestro apoyo, y nuestro aporte, para el hispano, básicamente, de esa manera, me imagino, me veo, ya, en lo mismo, pero, en una expansión, mucho más amplia, y a nivel nacional, obviamente, y, bueno, con la idea, de poder seguir, haciendo conferencias, en toda Latinoamérica, y, en todos los Estados Unidos, como llevando, dando un poquito, de nosotros, poniendo un granito de arena, a todos los que nos, lo necesitan. ¿Qué consejos, le puedes dar, a las hispanas, que quieren salir adelante, en los Estados Unidos? Bueno, como lo venía diciendo, fe, fe, positivismo, y, con una idea, clara, de a dónde vamos, creo que son, tres cosas fundamentales, la fe, orientada, hacia lo que creemos, si es Dios, bueno, Dios, no importa, qué religión tengas, pero tienes que tener fe, tienes que estar, absolutamente segura, de que lo que quieres lograr, lo vas a lograr, esto va, de la mano también, del positivismo, del tener esta energía, todos los días, a veces nos paramos, cansados, defraudados, con esta sensación, del fracaso, decimos, bueno, pero, yo no termino, de salir adelante, o, no estoy logrando, lo que quiero, entonces, dirigir, ese, ese, ese fracaso, o ese dolor, o esa pena, pero hacia algo que nos permite, entonces, transformarnos, o transformarlo, en positivo, siempre, lo negativo, o lo no tan bueno, convertirlo en algo positivo, en algo de provecho, o algo que nos genere, algo, eso, eso es fundamental, y lo tercero, es, definitivamente, tener un plan, siempre hay que tener un plan, o sea, yo no creo en la improvisación, yo no creo en el, bueno, mañana vemos qué va a pasar, o bueno, la semana que viene, ya y resolvemos, no, a pesar de que es un poco complejo, ser organizado con tu tiempo, y con, la manera en que puedas llevar tu vida, porque siempre es complejo, yo considero, que si tú no tienes un plan de vida, y un plan de lo que quieres hacer, y el cómo lo vas a hacer, nunca lo vas a lograr, así, van a ser los resultados, así desorganizado, o, o, como digo yo, siempre, como que, estás llevando la vida, como, bueno, ahí vamos, ahí vamos, el llevar la vida así, lamentablemente te da los resultados, ahí vamos también, de esa manera, entonces, si planificamos lo que queremos, si lo imaginamos, si lo proyectamos, entonces, seguramente, vamos a tener ese resultado, que tanto deseamos, si no le estamos diciendo al universo, estoy confundido, y entonces van a llevarte cosas dispersas, sin nada, sin nada concreto, entonces, cuando tenemos algo concreto, algo, algo creado en nuestra mente, y algo proyectado, de esa misma manera, va a llegar a nosotros, como un resultado, ¿Alguna otra cosa que te gustaría compartir con las hispanas? Sí, siempre, hay algo que decir a las hispanas, el, el tema, del, estar claro, del tener conciencia, de quién eres, cómo eres, y hacia dónde vas, es importantísimo, es decir, nuestra autoestima, tiene que estar siempre fortalecida, para que nada, ni nadie, nos quite, o nadie, nos robe, esa luz, esas ganas, esa intención, que tenemos de crecer, nuestra autoestima, siempre debe estar, encima, siempre debe estar, por arriba, de todo lo que nos pueda pasar, el día a día, de todos esos obstáculos, de todos esos no, de todas esas puertas, que se nos cierran, siempre debemos estar, por encima, de todo eso, es decir, yo siempre aconsejo, a las hispanas, todo eso negativo, que nos pasa, debemos dejarlo abajo, y nuestra fortaleza, o nuestras ganas, de crecer, siempre debe estar, por encima, y nuestra autoestima, fortalecida, para seguir adelante, amén, siempre, dejar lo malo atrás, y enfocarnos, en lo que somos buenas, en lo fuerte, ¿no? Exactamente, así es, Patricia, muchísimas gracias, gracias por abrir, las puertas de tu vida, excelente información, excelentes consejos, y de verdad, te deseo, muchísimos éxitos, y gracias, por ayudar a los hispanos, a los latinos, a adaptarse, a hacer, sí, a que esa curva de aprendizaje, no sea tan, tan inclinada, sino más, sin tanto estrés, sin tanto, como yo llevo 28 años acá, así, que tuve que pasar, pero, me encanta eso, que estás diciendo, porque, ahora, estamos muy motivados, con la idea, de hablar, con personalidades, con artistas, con profesionales, quienes han vivido, momentos difíciles, complejos, acá en los Estados Unidos, y han atravesado situaciones, en las que, bueno, muchos dirían, bueno, no lo quisiera, ni contar de lo doloroso, que fue, pero yo creo, que nos pueden servir, de mucho, a todos los que, quieren empezar, este camino, entonces, sería, sería genial, porque yo creo, que la gente, se entiende, cuando ve, que otro está pasando, lo mismo, o que pasó algo similar, y te sientes, como que, ay, bueno, estamos en familia, estamos juntos, aquí estamos todos unidos, logrando todo, nuestro cometido, nuestro propósito, nuestras metas. Exactamente, sí, así que, pero de verdad, te agradezco, y te deseo, muchísimos éxitos, sé que, no vas a estar solo en Miami, ya te veo, muy pronto, en Georgia, y siguiendo hacia el norte, así que, y espero, tenerte de nuevo, en mi, en mi podcast, y te agradezco, de nuevo, como tú quieras, yo, ay no, gracias a ustedes, gracias a tu equipo, gracias a ti Marcela, por el, por el espacio, y yo estoy segura, que todos los que nos están siguiendo, y que van a ver este video, nos los van a agradecer muchísimo, porque en verdad, la idea es eso, cooperar, y que sepan, que no están solos, están, con un grupo, de hispanos, de latinos, quieren cooperar con usted, y quieren crecer, de su lado, somos varias, que compartimos la misma visión, así que, que de verdad, me alegra saber, que tú, que estás joven, yo ya estoy muy viejita, pero tú, que estás joven, estás de verdad, dedicando parte de tu tiempo, a esto, a esta misión y visión, que es muy importante, ayudar a nuestra gente, exactamente, así es, todos tenemos una misión, así que, todos, totalmente de acuerdo, bueno, muchísimas gracias, y espero verte de nuevo, muy pronto, gracias, gracias Marcela, igual, te mando un beso, y bueno, a todos los seguidores, quiero, quiero también, mandarle saludos, a todos los que están por acá, y bueno, nada, esperando que una próxima oportunidad, nos podamos encontrar, igualmente, así sea, un abrazo a todos, gracias, chao,